Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela, feliz inicio de mes primero de marzo del año 2019. Está ahora exactamente 10.29 minutos, nos vamos a enlazar a ver qué dice la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, que está acompañada por el ministro de Asuntos Exteriores del gigante euroasiático y aliado de Venezuela, Rusia, Sergei Lavrov, ofrecen en conjunto una rueda de prensa a los medios de comunicación en la capital de la Federación Rusa, en Moscú. Veamos de inmediato lo que ocurre. Buenos días otra vez, señoras y señores. Hemos celebrado intensas negociaciones en detalle sobre un abanico de nuestra agenda binacional y, por supuesto, sobre la situación de Venezuela de hoy. Venezuela es nuestro antiguo y fiable socio y nosotros hemos confirmado nuestra solidaridad con el pueblo, con el gobierno legítimo de Venezuela. Venezuela, en sus esfuerzos para preservar su soberanía y su independencia. Nos une el deseo de respetar por parte de todos los estados los principios fundamentales consagrados en la Carta de la ONU, incluso y primeramente la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Es de suma importancia hoy, cuando delante de todo el mundo se está llevando una campaña cínica y que tiene el objetivo de derrocar al legítimo gobierno de Venezuela, utilizando amenazas de una intervención militar directa. Rusia siempre ha abogado por un arreglo pacífico de problemas venezolanas nacionales y es evidente que son los ciudadanos venezolanos que tienen que arreglar la situación sin presión, instrucciones y, por supuesto, sin ultimátums de afuera. Hemos manifestado nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela, hemos apoyado las medidas del gobierno de Nicolás Maduro para prevenir la desestabilización de situación y hemos confirmado nuestro deseo de sumarnos a esfuerzos de mediadores regionales internacionales que abogan por un diálogo inclusivo nacional y estamos listos de sumarnos a estos esfuerzos con el acuerdo de principales fuerzas políticas de Venezuela. Señora vicepresidenta, ha confirmado la postura del presidente Maduro que el liderazgo de Venezuela está dispuesto a tal diálogo. Y en este contexto lamentamos que la oposición rechaza este diálogo escuchando las instrucciones directas de Washington, como bien sabemos. Señora vicepresidente, nos ha informado sobre la situación política en Venezuela, sobre las medidas para estabilizar la situación social y económica y cuyo deterioro fue provocado por las sanciones ilegítimas unilaterales por parte de los Estados Unidos contra los principales sectores de Venezuela, así como la congelación de activos de Venezuela en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Señora vicepresidenta, pensamos que es inadmisible politizar el tema de la ayuda humanitaria. Las cuestiones de la ayuda humanitaria tienen que ser resueltas conforme con los procedimientos universalmente aceptados del derecho internacional. No tiene que ser tema para pretexto y justificación de ideas intervencionistas. Yo quisiera decir que hoy la señora presidenta ha confirmado el deseo del gobierno venezolano cooperar con los organismos de la ONU en el tema de ayuda humanitaria. Rusia va a seguir asistiendo a las autoridades venezolanas en resolución de problemas económicos y sociales, incluso mediante varios mecanismos de respuesta humanitaria. Y nos parece que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es ampliar la cooperación pragmática y mutualmente beneficiosa. En este respecto hemos confirmado el deseo de seguir cooperando en un amplio número de ámbitos. Y en continuación de los acuerdos de lo acordado por los presidentes Putin y Maduro en el diciembre del año pasado. Para abril está programada la decimocuarta sesión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel. Y hemos acordado utilizar este evento para comentar a profundo perspectivas de proyectos importantes en prospección geológica, en el uso de recursos subterráneos, así como iniciativas conjuntas en el ámbito de farmacéutica, tecnologías informáticas, medicina nuclear, en el uso pacífico del espacio ultraterrestre y cooperación técnica militar. Hemos acordado continuar el diálogo intenso y hemos confirmado nuestro deseo de coordinar de manera estrecha los esfuerzos de nuestras misiones en el Consejo de Seguridad y otros foros internacionales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Canciller. Quería, frente a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan, nuevamente ratificar nuestro agradecimiento al presidente Putin, a su persona, a su equipo y al pueblo ruso por todo el apoyo que han manifestado a favor de Venezuela, del gobierno constitucional y legítimo que preside el presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano. Sabemos que hay toda una maniobra que pretende justificar la intervención internacional de Venezuela a la cabeza de ella los Estados Unidos de Norteamérica, que pretende por la vía de la doctrina del cambio del régimen, bueno, arrebatar lo que son las instituciones constitucionalmente establecidas en la República Bolivariana de Venezuela. Hemos venido con muy buen programa para Rusia, hemos venido con muy buenas instrucciones del presidente Maduro de profundizar la relación y la asociación estratégica que tenemos con la hermana Rusia. Recientemente el 5 de diciembre estuvo el presidente Nicolás Maduro en visita oficial acá y bueno, ahí hablamos de nuevos acuerdos, se suscribieron nuevos acuerdos y ya nos estamos preparando para la expansión de lo que han sido los 264 acuerdos que tenemos en distintas áreas para la expansión de los mismos en la venidera Comisión Intergubernamental de Alto Nivel que se celebrará acá en el mes de abril. Así que estamos acá, estimado canciller, para ratificar la disposición de Venezuela a seguir abriendo caminos frente a una nueva morfología geopolítica internacional del lado de los países que respetan la legalidad internacional. En ese sentido saludamos y celebramos el grupo informal que se creó en las Naciones Unidas para la defensa de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas para la defensa de la legalidad internacional. Ahí está el mundo mayoritario, ahí está el mundo de los pueblos del mundo que ratifican el respaldo al multilateralismo, que sea por la vía multilateral y no por la vía de mecanismos arbitrarios, unilaterales, ilegales, como son las llamadas sanciones que pretenden asfixiar las economías de nuestros países. Nada de eso va a pasar porque, lamentándolo mucho, tenemos que decirlo así, ha sido Occidente quien se ha auto-excluido de la vida común de la humanidad, quien se ha auto-excluido y saboteado la vida en comunidad internacional. Y aquí estamos los países en cooperación, en respeto absoluto del derecho internacional, bueno, afianzando nuestras relaciones bilaterales y nuestras relaciones internacionales. Yo quería también informar que el presidente Nicolás Maduro ha instruido que la oficina de petróleo de Venezuela en Europa, que se encuentra en Lisboa, sea mudada y trasladada a Moscú. Es una forma de afianzar nuestra cooperación. Y también sabemos lo que está ocurriendo con los activos de petróleo de Venezuela, tanto en los Estados Unidos como en otros países intolerantes, que están despojando a Venezuela de sus activos, de sus recursos financieros, o en el caso específico del gobierno británico, que ha decidido a través del Banco de Inglaterra apoderarse del oro venezolano. Venezuela va a ejercer las acciones legales que nos asisten y nos acompañan para garantizar nuestro derecho a la defensa y un debido proceso en la defensa de los activos, de los intereses y de los derechos legítimos que como país nos corresponden. Así que queremos agradecer profundamente lo que son las manifestaciones de apoyo y ciertamente ratificar acá lo que ya conversamos en privado con el canciller Lavrov, que son los mecanismos de entendimiento que deben perpetuarse y deben acentuarse. Y es la disposición del presidente Nicolás Maduro de ratificar mecanismos de diálogo con la oposición venezolana y en ese sentido celebramos y saludamos el mecanismo de Montevideo promovido por México, Uruguay, Caricón y Bolivia, de que sea un mecanismo para el entendimiento y una solución entre los venezolanos. Venezuela no necesita una intervención militar. Nuestro continente no necesita una intervención militar, ni de los Estados Unidos ni de nadie. Nosotros necesitamos paz, estabilidad y tranquilidad. Y ahí está la certeza de que estos son los mecanismos que corresponden para su garantía. En cuanto a la ayuda humanitaria sabemos lo que significa la construcción de este artificio que fue creado en el año 2015 en relación a Venezuela por el entonces jefe del Comando Sur del Pentágono, John Kelly, que dijo, bueno, de ocurrir una crisis humanitaria Estados Unidos intervendría militarmente. Están poniendo los caballos por delante. Sin embargo, nosotros lo hemos manifestado y aquí lo ratificamos. El gobierno venezolano está en proceso de trabajo con las agencias de cooperación internacional de las Naciones Unidas para recibir asistencia técnico-humanitaria a través de las Naciones Unidas o a través de países como, en efecto, tenemos mecanismos de cooperación con Rusia, pero nunca de países que han ejercido acciones unilaterales, arbitrarias e ilegales contra Venezuela. Así que esto ha formado parte de nuestra agenda. Seguiremos consolidando el camino de nuestras relaciones bilaterales e internacionales. También expanderemos aún más nuestra cooperación, nuestros mecanismos comerciales. El presidente Nicolás Maduro ha dado instrucciones muy claras también en ese sentido de que alimentos que necesita el pueblo de Venezuela, medicamentos que necesita el pueblo de Venezuela sean adquiridos en Rusia y que también establezcamos inversión industrial para la producción de los mismos en nuestro país de forma conjunta. Así que son las buenas noticias para el mundo y son las buenas noticias también para Venezuela y para Rusia, que es el afanciamiento de nuestra asociación estratégica para beneficio de ambos pueblos. Ahora una pregunta de Prensa Latina. Gracias, vicepresidenta Delcy Rodríguez. Buenos días a Moscú y buenas tardes a la próxima. La primera pregunta es conocer qué medidas podría tomar el Tribunal Supremo de Justicia con Juan Guaidó a regresar a Venezuela cuando ya se cumplieron los 30 días desde su autoproclamación. Y la segunda pregunta está dirigida a usted y también al señor Lavrov que es relacionado, que consideran ustedes acerca de estos planes de Estados Unidos de crear toda una estrategia, una guerrilla subversiva para desestabilizar Venezuela como mismo hicieron en Siria. Gracias. Gracias. Bueno, debe saber el mundo que el señor Juan Guaidó diputado que fue electo con apenas 97.000 votos para el Parlamento venezolano quedó de segundo, por cierto, en su circuncricción electoral. El mundo debe saber esto. Fue electo como diputado con 97.000 votos. Tampoco fue el diputado más votado. Quedó en su circuncricción de segundo. Y a nivel nacional también quedó bien, pero bien lejos. Este señor de repente un día se fue a una plaza pública y se autoproclamó presidente de Venezuela por el simple hecho de contar con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y de algunos gobiernos intolerantes a Venezuela y que, bueno, han creado toda una maniobra para agredir a nuestro país. Eso es un atentado y delitos contra el orden constitucional en Venezuela. Pero peor aún, es un señor que colabora con gobiernos extranjeros para atentar contra el Estado de Derecho en Venezuela. Y en Venezuela existe un Estado de Derecho consolidado, vigoroso, como su democracia, que cuenta con los mecanismos para la defensa de su propia institucionalidad y para la defensa de su constitucionalidad. Sobre los planes de Estados Unidos, ya hemos conversado con el canciller Lavrov, bueno, hemos intercambiado información relevante. Sabemos que no es un guión nuevo. Bien lo mencionó usted, ya en Siria han aplicado esto y en otros países también. Bien, al frente de la operación contra Venezuela, ustedes saben que está un señor, vamos a decirlo de larga data, en actividades subversivas y en atentados contra Estados legítimos y constitucionales, el señor Abrams. Bueno, hay planes, ciertamente, se ha venido ya mencionando, y hay acciones que buscan la creación de grupos irregulares, que busca armar estos grupos irregulares, como tiene tradición el gobierno de los Estados Unidos, en armar a grupos terroristas, eso el mundo entero lo sabe, no es un secreto para nadie, lo que ha significado la actuación de gobiernos estadounidenses en apoyo a grupos irregulares, en apoyo a grupos extremistas, en apoyo a grupos terroristas, para desestabilizar y para perturbar la paz. Eso no va a ocurrir en Venezuela porque, mire, la independencia en Venezuela se fundó en unión cívico-militar y hoy está más vidente que nunca la unión cívico-militar en la defensa de la integridad territorial del país, en la defensa de la soberanía de Venezuela y en la defensa de nuestro derecho a tener patria y a tener futuro. Debe usted saber que Venezuela es uno de los países menos desiguales del hemisferio, al lado de Uruguay y de Cuba. Somos los países con menor desigualdad en nuestro continente. Por ejemplo, países del cartel de Lima tienen unos índices socioeconómicos terribles. Diariamente en la Guajira colombiana, por ejemplo, mueren niños de hambre. La pobreza en Colombia, terrible. Problemas sociales reales, pero no derivados de una crisis humanitaria, sino derivados de las políticas del modelo neoliberal que tiene Colombia y países del Grupo de Lima. Y se ha querido acusar a Venezuela de una crisis humanitaria. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Con la intención de intervenir militarmente, como ya he dicho, en la creación de este artificio. Cuando nosotros comparamos la situación de Venezuela con estos países del Grupo de Lima, bueno, refiérase a Honduras, por ejemplo, Paraguay, es realmente escandalosa la situación. Debe usted saber también que el índice de desarrollo humano de Venezuela es un índice de desarrollo humano alto. Venezuela que necesita que cese el bloqueo criminal, económico, financiero y comercial que busca impedir que lleguen alimentos, que busca impedir que lleguen medicamentos, que procura que no se produzcan alimentos para nuestra población. Es allí la crisis humanitaria. La crisis humanitaria es la crisis de estos países que buscan y hacen el bloqueo a Venezuela, dirigido desde Estados Unidos de Norteamérica, que roban los activos de nuestro país, que roban los recursos financieros, literalmente. Es un robo a mano armada lo que se está haciendo contra los activos y los recursos financieros de Venezuela. Venezuela. Nosotros hemos dicho que Venezuela está en capacidad de tener líneas de financiamiento para pagar sus alimentos y sus medicamentos. Hemos entregado al Grupo de Contacto Internacional una lista que asciende más o menos a 2.000 millones de dólares que Venezuela está dispuesta a pagar, pero que nos lleguen los alimentos y los medicamentos. Ahorita imponen incluso un bloqueo naviero para que no llegue este sustento para la población venezolana. Ellos llevan, en su intolerancia, llevan el concepto de la crisis humanitaria. Es como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, que te están asfixiando y entonces te dicen, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, suelta la mano, hermano. Levanta el bloqueo. No sigas violentando la legalidad internacional con estas sanciones unilaterales y arbitrarias, e ilícitas e ilegítimas. Es una forma de ayudar a Venezuela. Hemos dicho también, los recursos que están represados en bancos en Europa, bueno, pueden disponer de esos recursos para comprar alimentos y medicamentos y enviarlos a Venezuela a través de las agencias de cooperación internacional de las Naciones Unidas. ¿Qué son los mecanismos reales? La cooperación internacional. No una falsa ayuda humanitaria. Ustedes vieron lo que ocurrió el 23 de febrero. En esa falsa ayuda humanitaria había material, lo que había era material para crear violencia desde territorio colombiano contra Venezuela. Esa es la falsa ayuda humanitaria. Nosotros sabemos lo que ha ocurrido en el pasado, en la historia, donde en la ayuda humanitaria estaban mascarados armamentos, justamente tal como ha señalado el canciller, armas para grupos irregulares, que es lo que se busca. Hemos denunciado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que Colombia está prestando su territorio y preparando una agresión contra Venezuela. Es la forma de retribuir el apoyo que dio Venezuela, que gracias a Venezuela se dio un proceso de paz en Colombia, que está siendo vulnerado, por cierto, por el mismo gobierno colombiano. Pero fue gracias a Venezuela que el proceso de paz se dio. Y ahora desde el territorio colombiano se preparan agresiones contra Venezuela. Así que Venezuela necesita que levanten el bloqueo criminal. Y yo tengo la certeza que no va a ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque las sanciones ilícitas se han convertido en el nuevo mejor negocio imperial que existe. Es apropiarse, es el robo de los recursos, solamente con apretar una tecla. Es la era digital. Y es la forma neocolonial y neoimperial de socavar y de expoliar los recursos financieros y económicos de los países soberanos. Gracias. Bueno, por favor, Telekanal CNN. Cadena CNN. Buenos días, Federico Blayken, CNN. Señor ministro, a su juicio, puede realizarse una intervención militar directa a Venezuela por parte de los Estados Unidos, pero el presidente Trump ha dicho y sus ministros dicen que todas esas acciones están en la mesa. Y otra pregunta para el señor presidente, porque las autoridades de Venezuela rechazan celebrar nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. Como yo he dicho que no hay ningún país, con excepción de unos aliados de los Estados Unidos, que apoyaría y pensaba admisible un guión de intervención militar a Venezuela. Todos los países, incluso los países vecinos, han declarado que ellos no comparten con esta visión. Y dicho esto, yo tengo que admitir que, conociendo los enfoques modernos de los Estados Unidos, todo es posible. Y no podemos descartar una posibilidad de que la administración estadounidense puede hacer algo que va a violar todas las normas del derecho internacional. Y el señor Elliot Abrams, el representante especial para Venezuela de los Estados Unidos, ha dicho que su objetivo no es encontrar una solución para el arreglo pacífico, pero ellos tratan de aumentar las tensiones, creando una situación que provocaría, como lo quieren los Estados Unidos, una explosión en Venezuela, derramiento de sangre que va a justificar una intervención militar. Nadie lo oculta en Washington. Yo quisiera decir que yo no descarto que estas declaraciones podrían otra vez ser algo para otras aventuras. Pero yo quisiera decir que en esta situación, si Washington va a hacer algo en contra de una postura de los países de la región, tomando medidas para intervenir en Venezuela, esto va a mostrar motivos, intentos y objetivos verdaderos de los Estados Unidos en América Latina. Y no se trata de una democracia, pero del intento de someter a su voluntad a todos los países. Y como les dicen que Venezuela no es el último país, y después van Nicaragua y Cuba, y si mañana a los Estados Unidos no les gusta nadie, les van a decir que las elecciones, los resultados de las elecciones en algún país, no están en conformidad con los principios democráticos. Esta política de los Estados Unidos es ofensiva para países latinoamericanos, y esto juega para Washington. Y estoy convencido de que los pueblos latinoamericanos que tienen tradiciones de democracia y de cooperación en organismos regionales van a declarar de manera pública y de manera clara su postura. Y esperamos que el sentido común triunfe en la administración estadounidense. Antes de responder mi pregunta, quisiera preguntarle al periodista de CNN, ¿van a transmitir mi respuesta para responderle? No, quería preguntarle si CNN va a poder transmitir mi respuesta. ¿La respuesta o solo...? Sí, por supuesto. Ok, 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 perfecto. Bueno, entonces está mal formulada la pregunta, porque en realidad la pregunta es, no es que rechazamos realizar elecciones, que estamos defendiendo la constitución de la República Bolivariana de Venezuela porque ya las elecciones se realizaron cuando correspondía, que era el año 2018. Como efecto se realizaron, y fue ratificado el presidente Nicolás Maduro para su nuevo mandato 2019-2025. Pero además en los últimos 12 meses Venezuela ha realizado 5 elecciones. Y en los últimos 20 años hemos realizado 25 elecciones, de los cuales el chavismo, que es una realidad política, es una fuerza política, ha perdido solo dos. Fíjense, en Estados Unidos hay poca afición por los votos, porque el presidente de los Estados Unidos no lo eligen los votos. Es decir, no sale electo el que saca más votos. Pero en Venezuela sí nos contamos voto a voto. Y voto a voto contado, el pueblo venezolano, que es donde reside la soberanía de nuestro país, ha ratificado al chavismo y ha ratificado al presidente Nicolás Maduro en la presidencia de la República. Así que defendemos a la constitución. Nadie tiene ni nadie puede pedirnos a nosotros que violentemos la constitución de la República. Eso por eso digo que está mal formulado. Nosotros estamos defendiendo la constitución de Venezuela. Gracias. Terminando la pregunta de Russia Today, señor ministro, la primera pregunta es para el señor ministro. La resolución rusa en el Consejo de Seguridad de la ONU consiguió menos votos que la estadounidense y si no fue por el veto de China y Rusia, la resolución estadounidense sería adoptada. Y como dijo el embajador Nevencia, por primera vez derrocaría un líder legítimo de un país soberano. Y ahora cuando un Consejo de Seguridad casi se convirtió en un instrumento del derrocamiento, si hay algunas opciones para Venezuela que... Gracias, vicepresidenta. También hubo muy ardos debates dentro de la ONU sobre el asunto de Juan Guaidó porque el representante de Estados Unidos, el señor Abrams, incluso amenazó a Venezuela con drásticas consecuencias en el caso de posible arresto. Entonces, ¿hay alguna manera de parar esa masiva injerencia cuando ya se prácticamente registra la situación, cuando se impone la voluntad de otros países, cuando se habla incluso de asuntos internos de Venezuela en ámbito de justicia y también, si podría también detallar un poco el asunto sobre el desplazamiento de la Oficina de Petróleos de Venezuela? ¿Está esto también en marco de la protección de los activos o en marco también de la protección de la seguridad económica y financiera de Venezuela? Gracias. En efecto, la votación en el Consejo de la Seguridad de ayer. Entonces, no tenemos que contar cuáles votos consiguieron Rusia o Venezuela y una de estas resoluciones fue legítima o no. La Corte de la ONU prevé un procedimiento para la votación, para la adaptación de resoluciones es universalmente aceptado y eso prevé que no hay veto contra una resolución. Si algún país utilizó su derecho de veto, esto significa que una resolución no tiene algunos argumentos para ser adoptada y entonces esto no puede ser presentado como más o menos legítima. Son las normas del derecho internacional moderno y son los principios de la ONU y quisiera recordar que los Estados Unidos fueron los que insistían en utilizar el veto para los fundadores de la ONU y ahora no tenemos que debatir quién viola su derecho de veto, etc. El único objetivo es que no hay que hacer caso omiso a posturas de miembros del Consejo de Seguridad o incluso miembros permanentes y todas las decisiones tienen que ser apoyadas por todos y para que no socaven el orden mundial. Entonces, en cuanto a las opciones que tenemos y si hay una posibilidad que el pueblo venezolano elige su destino, hemos mencionado el mecanismo de Montevideo creado por una iniciativa de Uruguay, México y Caricom y este mecanismo prevé una iniciativa de entablar un diálogo inclusivo con la participación de todas las fuerzas políticas de Venezuela. Nicolás Maduro ha declarado su deseo de entablar este diálogo sin algunas condiciones preconcebidas. Lamentablemente, el señor Guaidó, que fue nombrado un líder falso, rechazó una posibilidad de este diálogo. Entonces, es una situación real. Hay un grupo de países que abogan por los acuerdos para entablar un diálogo, están apoyados por el presidente legítimo y hay otro grupo de países, un grupo opuesto, que bajo la influencia, bajo la tutela de los Estados Unidos, rechazan esta posibilidad. Hay otro mecanismo, el grupo internacional de contacto creado por la Unión Europea a finales del año pasado y nosotros analizamos una posibilidad de sumarnos a estos esfuerzos y ellos en aquel tiempo querían entablar un diálogo constructivo, pero esta postura evolucionó, se evolucionó en otro rumbo y los países principales de la Unión Europea hicieron ultimátum al presidente Maduro para celebrar nuevas elecciones y después ellos declararon su postura en la reunión en Uruguay y este documento no tiene una palabra diálogo ni una mención, solamente llamamientos que suenan como demandas de fijar una fecha para las elecciones presidenciales. No es una postura constructiva, es una postura neocolonial y los costumbres que tienen una larga historia no se mueren muy rápido, pero yo quisiera hacer énfasis que el gobierno legítimo de Venezuela está dispuesto a cooperar y dialogar con este grupo internacional de contacto. Es una muestra de la constructividad, de la postura del presidente Maduro y de cómo no constructivo es la postura del Juan Guaidó. Voy a empezar por su segunda pregunta sobre la mudanza de PDVSA a Europa para Moscú. Obedece a planes que ya estaban preestablecidos dado la ampliación que hemos tenido en la cooperación energética con empresas rusas como Rovnev, como Gazprom, pero que es el momento más oportuno. No tenemos duda de ello. Es el reformateo de nuestras relaciones y ciertamente Europa no da garantías. El mismo mundo capitalista viola sus propias leyes. Europa no está dando garantías de respeto a nuestros activos como está pasando con el Banco de Inglaterra que se está quedando con el oro de Venezuela. Al romper ellos mismos sus reglas del mundo capitalista, repito, de las inversiones internacionales como en el caso de Citgo, que fue arrebatada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Hay un robo a mano armada, como ya he señalado. Nosotros estamos afianzando la cooperación energética con Rusia. Sobre su primera pregunta del tema de la injerencia, mire, es profundo la situación en el sentido que atañe y nos remota a lo que es la situación de la oposición venezolana en el país. Una oposición dividida, una oposición incompetente de ganarse el amor del pueblo de Venezuela a través de los votos y busca desesperadamente y pide a gritos una intervención militar como única forma de acceder al poder. Lo que no han podido ganar a través de los votos buscan imponerlo a través de la fuerza. Es la ineptitud de la oposición venezolana. Quieren que otros le hagan el trabajo. Voy a hacer anecdótica de algo que ocurrió apenas el 23 de febrero cuando, bueno, se montó una gran operación para atacar y agredir a Venezuela. Mientras, se trasladó el señor Duque a Cúcuta, se trasladó el señor Piñera, el señor Elliot Abrams, el señor Almagro, el señor presidente de Paraguay, se fueron todos a Cúcuta para esta gran operación y este show contra Venezuela. Un diputado de la misma organización del señor Guaidó casi muere con unas prostitutas. O sea, fue envenenado por unas prostitutas. Mientras ellos buscan que otros le hagan el trabajo, ellos estaban, bueno, en otro tipo de actividad. En este caso, su asistente murió envenenado y él terminó hospitalizado. Mientras pagaron a delincuentes, grupos y bandas de delincuentes de Venezuela para que fueran a hacer violencia contra el país desde territorio colombiano, ellos estaban de juerga y de fiesta. Eso es lo que mejor ilustra lo que es la oposición venezolana. Ahí está. Ese es el retrato fiel de la oposición venezolana. Una oposición inecta, incapaz de ganarse los votos del pueblo venezolano y entonces llama a sus jefes para que le hagan el trabajo. Gracias. Señoras y señores, terminamos la rueda de prensa. Muchas gracias por asistir. Gracias. Gracias. Gracias.